Algo que es muy importante para nosotros es seguir impulsando con todo, con todo, una herramienta fundamental que tiene Capricho, que es nuestro turismo. Nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra armonía, el poder estar aquí en este día, en que los turistas nacionales e internacionales nos visiten. Y estoy convencido de que teniendo un patronato de la ciudad, integrado por mujeres, por hombres comprometidos, por empresarios, por campechanas y campechanos que lo que quieren es que Campeche suene y suene fuerte a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy el gobierno del Estado respalda con total decisión, con toda entrega y con todo compromiso, que la ciudad, que el patronato de la ciudad tenga más y mejor infraestructura, más herramientas para poder dar atención y servicios a los turistas nacionales y a los turistas internacionales. Pero también principalmente a campechanas y campechanos que tenemos en nuestro Estado, que pueden venir de todos los municipios de nuestro Estado, de subirse a los tranvías, de recorrer nuestros barrios tradicionales, nuestro precioso centro histórico y conocer el bello malecón que tenemos. Gracias.